Les voy a enseñar mi colección de lobos Porque es una obsesión, esto ya Lobo Lobo Este parece que está bien drogado Lobo Piedras de lobo Lobo Más piedras de lobo Esculturas de lobo Cuadros de lobo Lobo, lobo, lobos Estaba buscando mi peluche Pero no lo encuentro, así que vamos a ver a los perritos de loba Hola corazón, ¿puedo entrar a tu casita? Voy a entrar aunque no quieras Ok, no me van a creer lo que encontré aquí Perrito, perrito, perrito Y mi peluche La pinche loba creyó que era su bebé La verdad ni se parece, o sea, no hay que ver Te pasas, loba Amigos, ya están abriendo los ojos Miren Todavía les falta, pero ahí va Pero ahí va Con tu permiso, loba, este es mío ¿Qué? ¿Qué traes? No, loba, es mío, ¿qué te pasa? Ya, bueno, toma Pues bueno, vamos a tener que encontrarle nombre Al nuevo hijo adoptivo de loba En esta casa es al revés No le damos las sobras al perro El perro nos da las sobras a nosotros Pero existe la venganza ¿De quién eran esos papeles? Oye, ven acá, loba, te tocan tus medicinas Ven acá, ey, ven Ven acá, siéntate Te tocan tus medicinas Una eternidad más tarde Tráigatelas Muy bien, muy bien Te toca la segunda ronda La cuchara de los frutilupis La pasta asquerosa Güey, no, güey, no, no, güey Ok, loba, aquí está Cómetela Ay, qué asco me das Se lo comió Zulita, güey, se lo comió Zulita Me da rete harto asco tú Eso es verdad Pero en su defensa Estaban muy guapos esos galanes Entonces Aquí no venimos a hacernos los santos Oigan, escuché un sonido Les juro que escuché un sonido Ay, mamacita, qué miedo Creo que el loba me quiere decir algo Y está viendo la puerta muy raro Escuchen como si se escuchan cosas Ay, la madre No, no ¿Qué eres tú? Ay, Dios Loba, ¿qué fue eso? Además, ve que esos marijos Z Pichilo, ¿verdad? Eran tus otros novios Te acabo de cacharca Vamos a darte desayuno Ponemos que las croquetas Que te encantan En realidad las odio Y las tengo que disfrazar con carne Yo no te eduqué a ti Tú me educaste a mí Una hamburguesa para mí Y una para ti Listo, gordita Rico Grumet, amigos, grumet Lucas, cuídamelo Se me olvidaba mi chocomil ¡No! ¡La hamburguesa! ¿Tú qué ves? Tenías un trabajo Fuiste tú ¿Qué? ¿Qué me quieres decir? No, no me hagas esa carita Sé que fuiste tú Y sé cómo demostrarlo Las cámaras Ya vas a ver Ok, aquí está el cuarto Aquí estoy yo intentando abrir Esas pinches cortinas Que nadie sabe abrir Ni cerrar ¡Woo! ¡Dalo todo, chica! Ya la caché Con las manos En la masa Híjole Me va a escuchar La pinchi loba ¿Qué me va a escuchar? ¡Gracias!